Hola, ahora les voy a mostrar este juguete que me encontré, que me pareció práctico Vamos a ver si funciona, se llama raspaditos de mi alegría Con juguetes mi alegría, siempre felices estamos Vamos a ver si es cierto ¿Por qué? No sabemos si funciona Miren, dice mi alegría, raspaditos, se ve aquí una rica nieve raspada Se ve que es un simple vaso, no hay nada de que palancas Y a ver, la presentación Mi alegría, raspaditos, funciona con cualquier bebida Dice aprieta, aprieta y aprieta Convierte una bebida en raspaditos en minutos para niños de más de 3 años Supuestamente aquí viene el vaso Aquí veamos que dice Quedan como de máquina Coleccionalos 5 vasos diferentes Y podemos hacer las bebidas que queramos Veamos que trae O como viene la presentación Pues aparentemente es muy sencillo Es un vaso Un vaso Medio extraño El material es como De silicón De los moldes de silicón Para hacer gelatinas Para hacer pasteles Dos postres acá adentro que tenemos Una cucharita Es una cuchara popote ¿Qué tal? Una cucharita popote Y ahí A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada Entonces vamos a desarmarlo A ver ¿Qué tal nos va? Aquí es de rosca A ver ¿Cuántas piezas son? Son varias piezas Eso sí Como que no la complican mucho Aquí ya van dos piezas de rosca Una tapadera que botó Aquí Este que viene Como con Agua O hielo No sé que sea Algo extraño El simple vaso Que es un vaso De silicón Apachurrable Y otra rosca Entonces para armarlo Vamos a ver Primero Metemos que vayan Estos Hacia abajo Porque si lo quieren meter Hacia arriba Luego no le enrosca Miren Si lo meten Hacia arriba Ya Ya no quedó Entonces en eso Observen Nada más Va hacia abajo Va Este Enseguida Este como Taponcito Para que selle Y Este Y por supuesto Su cuchara popote Vamos a ver Si funciona Lo vamos a meter Al congelador Dice que por Seis horas En el congelador Así El simple vasito Sin el líquido Pero que creen Que yo ya lo hice Y no funcionó No Decepción No me funcionó Entonces Me las tuve que ingeniar Porque le puse Como dice aquí Primero congele el vaso Por las seis horas Segundo dice La bebida Que quieras La vas a ver A dos terceras partes De la capacidad Del vaso Eso también lo hice Y apretamos Hasta que nos cansamos Y no pasó nada Nada pasó Entonces aquí Supuestamente dice Que vas a disfrutar De la bebida Y usa tu cucharita Popote Entonces Lo que hicimos Fue Como no nos funcionó Metiendo el vaso A congelar Por seis horas Luego poniendo La bebida fría La pusimos La bebida En el refri Mientras El vaso Estaba en el congelador Que pasó Cuando la vaciamos Y apretamos Y apretamos Hasta que nos cansamos No pasó nada Lo que hicimos Fue poner El líquido En el vaso En el congelador Hasta que empezara A cuajar Entonces se sacó Y se empezó A apretar Les voy a mostrar Cómo Entonces dentro De unas horas Vemos qué pasó Vamos a ver Después de Hora y media Cómo va este Este procedimiento Oh Ya está sólido Apachurramos Como dice Pero vean Todavía no se hace Vamos a dejarlo Otro rato Está medio líquido Más líquido Que Que nieve Entonces para que vean Para que vayan aprendiendo Volvemos al congelador Para ver Cómo va nuestra nieve Oh Si es una capa Le dieron Oh Ya va más Consistente Pero sigue muy aguadita Vean Mucha agüita Mucha agüita Vamos a dejarla Otro rato más Porque para mi gusto Después de tres horas Volvemos Parece que ya está Ahora sí Con simple apretado Está el raspadito Mi alegría O sea Que tienen que tener Varios vasos Para que Disfrute toda la familia Al mismo tiempo Porque si no Ahí se la van a ver Ya vieron Después de Tres horas Estuvo el raspadito Ya vieron El procedimiento Bye Vamos a degustarlo Ahí está Listo para degustar Lo dividí en dos partes Porque le tuve Que compartir A mi hija Entonces ahí está Lo que me salió Aquí está el instructivo Como podemos ver Y dice exactamente Lo mismo Que les expliqué Hace rato Los dejo Echándole una miradita Al instructivo Bye Y si lo prueban Díganme Díganme Qué tal les Funcionó Adiós 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 Adiós